Demos gracias a Dios que hemos llegado a la viernes 23 de junio, en vísperas de la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Y el Evangelio de hoy, que corresponde a Mateo capítulo 6, dice Jesús a los discípulos, No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre consumen, y los ladrones perforan las paredes y roban, acumulen más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben, porque allí donde esté tu tesoro estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado, pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Si la luz que hay en ti se te oscurece, ¿cuánta oscuridad hay adentro? Bueno, estos son algunos de los dichos que recopila aquí el evangelista Mateo, pero hoy no quiero comentar ninguno de ellos, por más que merecerían cada uno de estos dichos un comentario largo y tendido. Pero sucede que la patria está en peligro, dicen algunos. Bueno, si mientras lo dice algún político, digamos, bueno, que tenga su recaudo. Pero hoy recibimos la carta de la Conferencia Episcopal Argentina, así que la voy a leer hoy y también mañana para que la hagamos oración. Buenos Aires, 21 de junio del 23, Memoria de San Luis Gonzaga. Estimados hermanos, en estos días los argentinos volvemos a enfrentarnos bajo el signo de la violencia. Frente a estos hechos que nos acongojan, como pastores y como argentinos, hacemos nuestra palabra de nuestro hermano el obispo de Jujuy. Hay que construir puentes a recorrer para encontrarnos y no dinamitarlos los puentes. Todo se puede lograr con el diálogo y todo se pierde cuando la palabra cede el paso a la violencia. Es fatigoso el camino del diálogo, pero hay que transitarlo y escucharnos pacientemente, haciendo lugar a las distintas voces de los actores de nuestra vida social y nacional. Necesitamos todos pacificar nuestros corazones frente a tantos hechos que nos conmueven y duelen. En Jujuy y en Chaco hemos contemplado realidades desgarradoras, ante las cuales, como cristianos, no podemos permanecer indiferentes. Tristemente, no son las únicas, pero en ellas se hace visible tanta violencia y tanta injusticia en la que el dolor cala hasta los huesos, invitándonos a estar cerca de nuestros hermanos que sufren. Al acompañar el dolor, que es de todo, dice la Comisión de Justicia y Paz de Resistencia, reconocemos que todos tenemos un espacio para actuar responsablemente y generar procesos de transformación para rehabilitar y auxiliar a nuestras comunidades heridas con un genuino espíritu de justicia y de verdad, de no violencia y de paz. La Iglesia, siguiendo los principios evangélicos, siempre estará de la parte de la paz y de la justicia, de la cultura del encuentro entre ciudadanos y entre pueblos, reafirma el obispo prelado de Humahuaca. En este espíritu queremos invitarlos a convocar a todo el pueblo de Dios para que en este fin de semana podamos ofrecer en todas las celebraciones eucarísticas a lo largo y ancho de la patria una súplica por la paz y la justicia que brote de lo profundo de nuestro corazón creyente. Confiando en la misericordia del Señor que pacifica nuestros corazones, ponemos la búsqueda de paz y justicia que se anuda en el corazón de los ciudadanos argentinos en manos de nuestra madre de Luján. Y firma Monseñor Ojea, Monseñor Colombo, Aspiscas Costa y Alberto Bochatei. Bueno, que el Señor nos bendiga a todos. Amén.